La testosterona, la hormona que te hace ser un hombre masculino, pero sin ella pierdes músculo, pierdes fuerza y tus huesos literalmente se vuelven más débiles. Pero eso no es lo peor, más del 85% de los hombres tienen niveles muy por debajo de su potencial máximo. En este video te enseñaré todo lo que tienes que saber para llevar al máximo tus niveles de testosterona, desde los aspectos más esenciales hasta los detalles más específicos que realmente funcionan. Esta es la guía más completa que verás sobre el tema. Pero para saber cómo aumentarla, primero tenemos que saber qué es la testosterona. La testosterona es una hormona que tu cuerpo produce de forma natural y tiene seis funciones principales. 1. Desarrollo muscular y fuerza. Aumenta la síntesis de proteínas favoreciendo el desarrollo muscular y la recuperación. 2. Regulación de la líbido. Es decir que es clave para que tu banana funcione y produce la esperma en los hombres. 3. Producción de los glóbulos rojos. Contribuye a la oxigenación del cuerpo y a la resistencia física. 4. Densidad ósea. Previene la osteoporosis y mantiene los huesos fuertes. 5. Regulación del estado de ánimo. Influye en la motivación, en la confianza y el bienestar mental. 6. Juega un papel importantísimo en la distribución de grasa y la definición muscular. Y lo peor es que hay errores gravísimos que literalmente destruyen tu testosterona. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son estos factores que la destruyen y cómo evitarlos. El primer error es la falta de sueño. Hay un estudio muy famoso que encontró que los jóvenes que solo dormían 5 horas por noche durante una semana, vieron caer su testosterona un 15%, que es lo equivalente a envejecer entre 10 y 15 años hormonalmente. Para ello tenemos que priorizar dormir entre 7 y 9 horas de máxima calidad. Hay un video completo en el canal acerca del tema. 2. Tener un estrés muy elevado. Cuando estás bajo un estrés constante, se libera cortisol. Y esto hace que tus niveles de testosterona se reduzcan drásticamente. Para esto puedes aplicar técnicas de relajación, como la meditación o simplemente dar un paseo. Dormir bien y hacer ejercicio lo reducen de forma muy efectiva. 3. Tener un porcentaje de grasa corporal no óptimo. El tejido graso convierte la testosterona en estrógeno, que es literalmente la hormona femenina. Cuanto más grasa tengas, menos testosterona podrás producir. Pero si tienes un porcentaje de grasa muy bajo, puede suceder exactamente lo mismo. Lo mejor es mantenerse en un rango de 8 y 15% de grasa corporal. Este rango es perfecto para maximizar los niveles de testosterona. Y es muy recomendable que nos mantengamos dentro de este intervalo si estamos en una etapa de definición o de volumen. 4. Hacer un déficit calórico extremo o prolongado. Estar en una dieta muy restrictiva puede ser tan dañino como tener sobrepeso. Al estar en un déficit calórico severo, tu cuerpo ahorra energía, reduciendo la producción de testosterona para dirigir esa energía a funciones esenciales para el organismo. 5. Consumo de comidas ultraprocesadas y azúcares. Un ultraprocesado es un alimento industrial lleno de ingredientes artificiales, como conservantes, colorantes y saborizantes. Estos alimentos están diseñados para ser adictivos y poco nutritivos, como refrescos, galletas, snacks y comida rápida. Su consumo frecuente puede afectar drásticamente tu salud y reducir tu testosterona. Para identificar un ultraprocesado es muy simple. Si te pones a leer la etiqueta del producto y hay nombres raros o más de 5 ingredientes desconocidos, es un ultraprocesado. Otra cosa que tienes que evitar son estas sustancias que literal matan tu testosterona. La primera es el alcohol, y puede ser de cualquier tipo, solamente que algunos en mayor o menor medida. Los alcoholes bloquean la producción de testosterona debido a que el hígado se enfoca en metabolizarlo y no en su otra función, que es la regulación hormonal. Además aumenta la aromataza, una enzima que convierte la testosterona en estrógeno, afectando tu masculinidad. La segunda sustancia es fumar, ya sea tabaco o la otra cosa. La nicotina y las otras toxinas que contienen dañan los vasos sanguíneos. Por ende, menos sangre en tus pelotas, menos testosterona. Y si dijimos que en general reduce el flujo sanguíneo, también reduce el bombeo muscular, ya que reducirá la sangre que llega al músculo. Además, el monóxido de carbono que contiene el humo disminuye el oxígeno en la sangre, lo que afecta a la síntesis de hormonas y a tu rendimiento físico. Y el último tema de este apartado, y hablaremos sobre jalarse el ganso o el pingüino. En sí, jalarse tu pingüino no es un problema, incluso es saludable. Pero si lo haces en exceso, puedes estar matando tu motivación y tu testosterona. Esto se debe a que luego de acabar tenemos un pico de dopamina, que luego baja radicalmente. Y si lo haces demasiado seguido, puedes vivir con niveles de motivación bastante bajos. Pero aquí viene lo interesante. Los niveles de testosterona pueden incrementar hasta un 145% si es que no tocas tu pingüinito durante 7 días. Pero luego de ese incremento, los niveles vuelven a la normalidad. Así que si quieres optimizar tus jaladas de ganso para la máxima testosterona, lo ideal sería hacerlo una vez a la semana. Pero el verdadero problema no está en pajearse, sino que ver contenido sexual. Ya que si satisfaces tu deseo sexual sin esfuerzo a través de una pantalla, y con la testosterona que tienes actualmente, tu cuerpo no siente la necesidad de producir más. La testosterona existe por una razón, para reproducirte. Es la hormona que te hace querer salir de tu zona de confort, mejorar y atraer a una mujer. Y si haces esto a través de una pantalla, estarás engañando a tu mente y a tu cuerpo. De hecho, hay un estudio que encontró que los hombres que están en una relación aumentan su testosterona hasta un 36% en el primer año. Ya que la presencia de una mujer activa la biología de tu cuerpo. Te vuelve más competitivo, más motivado y más masculino. Ahora hablaremos de factores ocultos que disminuyen tu testosterona sin que te des cuenta. Además de los factores más grandes, hay detalles más sutiles que pueden pasar por desapercibidos. Uno de ellos es que tengas temperaturas elevadas en tus huevos. Aunque no se menciona mucho, tener temperaturas elevadas en la zona de la entrepierna, reduce la producción de esperma y testosterona. De hecho, por eso mismo nuestras canicas están fuera de nuestro cuerpo. Precisamente para estar a 2 o 3 grados menos de la temperatura corporal. Cosas cotidianas como usar el portátil sobre el regazo. Baños de agua caliente prolongados. O incluso ocupar ropa interior muy apretada, pueden elevar la temperatura de tus pelotas de fútbol y perjudicar la función testicular. Para ello es importante mantenerlas frescas, sobre todo en verano. Exactamente por eso mismo las duchas frías pueden ser muy beneficiosas. Ya que además de hacer eso, aumentan los niveles de dopamina y de energía, reducen el cortisol y mejoran la oxigenación y la circulación de la sangre. Debido a que los vasos sanguíneos se dilatan. 2. Los disruptores endocrinos. Estamos rodeados de sustancias que limitan nuestras hormonas y confunden el sistema endocrino. Los plásticos que contienen BPA y fatalatos, presente principalmente en envases, botellas y envolturas, liberan compuestos que interfieran con las hormonas naturales. Y se han vinculado con problemas reproductivos. Por eso es importante que cuando bebas agua en una botella de plástico, diga BPA free, que significa que no tiene BPA. O otra opción es tomar agua en botella de vidrio o en un termo de acero. Otros químicos como los pesticidas y las colonias también pueden afectar, ya que también contienen estas sustancias. Por eso cuando te eches colonia no te la eches en el cuello, ya que ahí entra en contacto directo con la piel. Y es mejor que la eches encima de la ropa. Y así estás listo para conquistar, sin reducir tu testosterona y sin oler a mierda. Hay gente muy exagerada con esto, incluso llegando a botar toda su ropa. Ya que al final toda la ropa de hoy en día está hecha de plástico. Pero eso me parece un poco extremo. Lo más importante es que los boxers o calzoncillos que uses no sean de plástico. Y tratar de que sean 100% algodón, ya que eso está en contacto directo con tus huevos. Y por último tener cuidado con los jabones antibacteriales, ya que muchos de ellos contienen triclosan. También presentes en desodorantes y lociones para la piel. Y es un disruptor endocrino afectando nuestras hormonas como dijimos anteriormente. Así que si vas a comprar alguno de estos productos, fíjate que no tenga triclosan o que sea natural. Ahora vamos a hablar de la dieta óptima para aumentar la testosterona. Una nutrición adecuada provee las materias primas y las condiciones ideales para que tu cuerpo produzca testosterona con abundancia. Y una de las cosas más importantes son las grasas saludables y el colesterol. Y para esto puedes comer los siguientes alimentos. Las carnes rojas como ternera y cordero. Los huevos enteros son una excelente opción ya que son altos en proteínas y la yema contiene colesterol saludable. Pescados azules como atún, salmón y sardinas. Aguacates, aceite de oliva, nueces y almendras contienen grasas monosaturadas que son beneficiosas. También tenemos que consumir la suficiente proteína. La cantidad que tienes que consumir dependerá de tu porcentaje de grasa y de tu objetivo. Es decir, definición, recomposición corporal o volumen. Pero tienes un video completo en el canal sobre cómo optimizar tu consumo de proteína. Y uno de los macronutrientes más importantes. Los carbohidratos. La proteína y las grasas reciben mucha tensión. Pero comer carbohidratos complejos como puede ser el arroz, patatas, avena o frutas. Ayuda a mantener los niveles bajos de cortisol y repone el glucógeno. Lo cual favorece a tener un entorno hormonal anabólico. Y muy importante tomar la suficiente agua durante el día. Ahora hablaremos de las vitaminas, minerales y suplementos que van a maximizar tu testosterona. El primero y uno de los más importantes es la vitamina D. Ya que es fundamental para la producción de testosterona. Puedes obtener vitamina D mediante la exposición de sol regular, entre 15 y 20 minutos por día. Pero aún así a veces puede no ser suficiente. Y ahí es cuando es recomendable suplementarse. El solo hecho de tener la cantidad suficiente de vitamina D puede aumentar tu testosterona entre un 20 y un 30%. Para saber si tienes deficiencia de algo lo mejor es ir a un médico. Ya que yo no soy ningún puto doctor. Otro mineral crucial es el zinc. En un estudio a hombres jóvenes se les restringió el consumo de zinc durante 20 semanas. Y su testosterona se redujo un 75%. Con el simple hecho de comer carnes rojas, pollo, nueces y semillas. Tendrías buenos niveles de zinc. Pero si no siempre es bueno suplementarse. Luego el magnesio. Apoya la función nerviosa y muscular. Y mejora la disponibilidad de testosterona libre. Buenas fuentes son verduras, frutos secos, cacao y legumbres. Cuatro. La ashwagandha. Puede aumentar tu testosterona hasta un 15%. Debido a que reduce los niveles de cortisol. Cinco. Suplementación con epicatequina. Que es excelente porque reduce los niveles de miostina en el cuerpo. La miostina es una proteína que le pone un límite a tus músculos. Es como un freno natural para evitar que nuestros músculos se hagan enormes sin control. Si tienes menos miostina, tu cuerpo permite más crecimiento muscular. Hay niños y animales que nacen con esta deficiencia. Permitiendo que su cuerpo gane músculo fácilmente. Se encuentra presente en el cacao y en el té verde. Y puedes conseguir disminuirla hasta un 18% con 50 miligramos de epicatequina al día. Que aproximadamente equivale a 5 o 10 gramos de cacao en polvo. Seis. El boro. Si consumes 10 miligramos de boro durante 30 días, tu testosterona libre podría aumentar de un 20 a un 30%. El mayor aumento ocurre en la primera semana, que puede llegar a ser de hasta un 28%. Luego ya se estabiliza. Para conseguir 10 miligramos de boro en un día, tienes que consumir estos alimentos. O si no, puedes suplementarte. Siete. La creatina. Mejora la conversión en DHT. Que es la forma más potente de la testosterona. Y puedes conseguir un incremento de DHT de hasta un 56% tan solo con una semana de carga con creatina. Aunque tengas una dieta rica en nutrientes, tu cuerpo necesita más de 30 micronutrientes esenciales. Y es muy difícil mantenerlos en cantidades ideales solo mediante la alimentación. Por eso nunca es malo suplementarse con un multivitamínico. Optimizando la energía, la testosterona y la salud en general. Uno de los factores más importantes para aumentar tu testosterona es consumir la cantidad adecuada de proteína. Aquí tienes una guía completa sobre el tema.